Se ha dado la noticia de que ha fallecido el pelotero Vida Blue. Vida Blue, quien fue el dominante pitcher zurdo, que se convirtió en uno de los peloteros más populares al inicio de la década de 1970 y fue clave para que los atléticos de Oakland conquistasen tres campeonatos consecutivos en la Serie Mundial antes de que su carrera fuera descarrilada por problemas con las drogas. Ha fallecido. Tenía 73 años de edad. Los atléticos informaron que Blue murió el sábado, pero no dieron a conocer la causa del deceso de la antigua estrella de Grandes Ligas. Son pocos los jugadores con una trayectoria tan ilustre como la de Vida Blue, dijo el equipo en un comunicado el domingo. Vida será siempre una leyenda de la franquicia y un amigo. Y bueno, es una lamentable noticia. Mis condolencias para sus amigos, conocidos y seres queridos.